A esto de la mañana ya nueve con nueve minutos, vamos a hablar con el doctor César Ulloa, vicerector de la IAE, en hablaremos del contralor, cien sobre cien. Bienvenido, doctor Ulloa, a la mañana en RTP. Muchísimas gracias, un cordial saludo a la audiencia, siempre contento y con la mejor predisposición para compartir con ustedes este diálogo. Hablemos de lo que conversabas, ¿no? De el contralor, de cómo ahora todo el mundo trata de deslindarse, pero más allá de las investigaciones, de las pruebas que ha mostrado la justicia estadounidense de Carlos Pollitt, sus viajes, las empresas de papel que se crearon, las cuentas en las que se depositaron los bienes que se usaron para comprar, venderlos, remodelarlos y así lavar el dinero de los sobornos recibido por Odebrecht, ¿qué demuestra que hayamos tenido por diez años un contralor que definitivamente usó su puesto, su facultad para fines ilícitos? Bueno, yo quisiera reiterar las palabras de quienes intervinieron en un proceso judicial en Miami, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, en el sentido de que es inconcebible que el juez de cuentas, es decir, quien debe garantizar el buen uso de los recursos públicos, sea uno de los delincuentes más contumaces que tenga un estado. Entonces, la lección nos deja clara, es decir, le ponemos, ¿no es cierto?, prácticamente a cuidar el queso al ratón. Y lamentablemente lo que hemos podido nosotros observar en este proceso es que la red de corrupción es tan gruesa, tan larga, y además con tantas arrugas, con tantas espinas, que posiblemente no nos lleguemos todavía a enterar quiénes más pueden estar implicados en estos casos de corrupción. Me da, por otro lado, la sensación que lamentablemente en el propio país nuestro no podamos resolver estos casos y que tenga que ser la justicia de otro país la que nos ponga frente al espejo de cuerpo entero y al mundo le diga la cloaca institucional que se ha convertido el Ecuador. Entonces, esta es una lección terrible, compleja, que nos quiere decir una vez más que el Ecuador atraviesa estructuralmente serias dificultades, como son los procesos viciados de designación de las principales autoridades del Estado y que tienen en el útero, en la matriz, un un consejo de participación ciudadana y control social espurio, que permitió que el contralor, y esto está registrado en los medios audiovisuales, que antes de dar la prueba, se jacte como ser el contralor mejor calificado o como el contralor de 100 sobre 100. Entonces, imagínese qué complejo que tengamos una institución que haya permitido designar y luego la asamblea o las asambleas posesionar a un delincuente que en el mejor de los casos tendrá una pena no menor a 60 o 70 años de prisión. Entonces, lo que quiere decir es que le tuvimos al ratón cuidando al queso y que lamentablemente en estos años no hubo una institucionalidad que sepa velar por el buen uso de los recursos públicos. Pero efectivamente esto, esto nos lleva a aquel viejo refrán de las abuelitas, bueno, que la calentura no está en las sábanas, porque Carlos Pollitt fue elegido en su primer periodo para la contraloría por la asamblea, por una terna que envió la asamblea al ejecutivo, y Rafael Correa escogió al primero la terna, que era nada más y nada menos que Carlos Pollitt. Hoy hay voces que pretenden decir que es necesario volver a ese sistema que usted y yo conocemos que siempre fue corrupto. Evidentemente el Consejo de Participación Ciudadana, como se lo ha venido manejando, tampoco ha sido la panacea, ni cuando lo manejó el correísmo, ni cuando el presidente fue Julio César Trujillo. Julio César Trujillo fue quien dejó posicionado en el cargo a Carlos Eli, por decir uno de los, de las joyas de de su cosecha. ¿Cómo lograr que realmente el Ecuador tenga una institucionalidad en donde haya un real concurso de oposición y méritos y donde puedan ser atraídos los y las mejores para que participen activamente en la vida pública cuando esta está tan denostada y tan alejada de la intención de trabajo de los jóvenes de este país? La exigencia del pueblo nacional debe ser clara. Los concursos de esta naturaleza deben estar completamente alejados de los vicios que tiene la política en el Ecuador, porque no hay ningún partido político, escúchese bien, no hay ninguna organización política al día de hoy que pueda decir que puede lanzar la mano por no haber lanzado la piedra. Entonces lamentablemente estos concursos, insisto, que están viciados por intereses, deberían pasar a comisiones técnicas completamente ciudadanas, donde participe la universidad, los gremios profesionales, los colegios, por fuera de cualquier interés. En los dos casos, en los dos sistemas, como el que teníamos antes, que era el Congreso Nacional, no la Asamblea, que era el Congreso, el que por ejemplo, no es cierto, designaba y posesionaba a los jueces de la Corte Suprema, luego se creó esta pirueta ideológica que no tiene ni pies ni cabeza, que se llama Consejo de Participación Ciudadana, que en los últimos años ha visto desfilar una serie de delincuentes, tanto en su consejo como en las designaciones. Lo que nos dice es que el país necesita un acuerdo de credenciales étnicas, de credenciales técnicas, pero sobre todo capacidad probada en cuanto al compromiso que tienen estos ciudadanos o ciudadanas para servir al país. Insisto, el Ecuador tiene un problema estructural de corrupción y de impunidad. Lo que nosotros estamos mirando ahora es que alguien, no es cierto, aplastó el grano y saltó la pus. Pero ya decía Ángel Felicísimo Rojas, que en su momento también fue contralor del Estado. Un gran contralor. Un gran contralor que decía, donde usted pone el dedo, salta la pus. Y lo que nosotros estamos viendo ahora en un editorial que yo había escrito para un diario, yo lo que decía es que lamentablemente tenemos un Estado que se deja ganar por la gangrena. Es decir, creo que hay que tomar medidas de impacto, de shock, porque no puede ser posible que en ninguno de los dos sistemas, es decir, ni en el anterior del Congreso, luego de la Asamblea, luego del Consejo de Participación Ciudadana, tengamos figuras públicas que sean la reserva ética y moral del país, porque fíjese usted, ser contralor en cualquier país del mundo, ser fiscal en cualquier país del mundo, ser procurador o abogado del Estado en cualquier país del mundo, incluso tiene credenciales más altas que el presidente de la República, porque son las personas que se encargan del control, de la garantía, de la evaluación, del seguimiento, de velar porque los recursos públicos en su uso sean sagrados. Y lo que aquí se ha hecho es profanar las bombas, profanar los santuarios, poniendo a delincuentes, como yo dije, le pusieron al ratón a cuidar el queso. Entonces, se requiere un gran acuerdo cívico nacional, en donde nosotros exijamos como ciudadanía, como medios de comunicación, como universidades, que no se permita ni siquiera el tufo o el tufillo de intereses que provengan de cualquier lugar, con el afán de esconder glosas, con el afán de beneficiar a algunas autoridades. Y lo peor del caso, dejarle al Ecuador como un país corrupto, porque esa es la imagen que está quedando en el mundo, cuando yo estoy convencido que son una gavilla de unos pocos los que nos hacen quedar mal porque el pueblo ecuatoriano es generoso, es querendo, es honesto y trabaja desde las cuatro o cinco de la mañana, mientras estos delincuentes llegan a saquearle al Estado. Claro, pero para ser atractiva la función pública, que hoy no lo es por diversas razones, la gente tiene animadversión, temor, hay que lograr que la gente diga, no, me interesa, evidentemente, primero por su vocación, no cabe ninguna duda, pero también porque hay un salario atractivo. No lo dijo evidentemente de la mejor forma, lo dijo de la peor, para ser sinceros, pero el ministro Santos Albite algo de razón tenía cuando hablaba del salario de, me parece que era del gerente de de Petroecuador o de una de sus subsidiarias, pero en definitiva era un funcionario que contrataba alrededor de dos mil millones de dólares al año y su salario bordeaba los cinco o seis mil dólares. Evidentemente un joven o una joven preparados, quizás dentro, quizás también con alguna maestría o algún o algún curso fuera del país, no le alcanzaría ni para pagar sus estudios un salario de esa naturaleza. Seguramente sí para los cigarrillos, a diferencia de lo que pensaba el ingeniero Santos Albite, pero no se vuelven atractivos los cargos, por una serie de razones que ya conocemos, pero además porque los salarios no tienen relación con sus funciones. ¿Cuándo nos sinceramos respecto de esto? A ver, yo en eso parcialmente no podría decir que estoy de acuerdo por una razón, porque estos cargos públicos generan una suerte de distinción, es decir, una persona, cualquiera que ésta sea, debe sentirse honrada de servirle al país en estas altas designaciones. Por eso en la Grecia antigua, en donde nace la democracia, el ejercicio de una autoridad, el ejercicio de un cargo público era de alto reconocimiento de ahora y hacia adelante. Y yo creo en el tema de los salarios, que en el Ecuador ha habido una subida sustancial para servir en la cosa pública, que incluso superan los salarios de la empresa privada. Si usted mira la escala salarial del sector público, supera largamente a lo que muchas empresas privadas en el país, lo hacen, ¿no? Entonces, si bien hay algunos cargos que merecerían otro tipo de acompañamiento, como por ejemplo, seguridad en el caso de quienes administran o son partes, son operadores del sistema de administración de justicia, o cierto tipo de reconocimientos. Sin embargo, también es insultante cuando un exasambleísta asambleísta decía, en el anterior periodo de la peor asamblea calificada de la historia, que no le alcanzaba el salario y que su mamá tenía que darle casi casi para la colación, para los sándwiches, para... Creo que tampoco eso es real, y a mí me parece que se debe tratar de establecer una idea en donde servirle al país es un alto honor, porque claro, si nosotros pensamos en nuestros soldados que honraron sus vidas en el conflicto, que por cierto, y en buena hora terminó con el Perú, eran soldados conscriptos, suboficiales, oficiales, que no ganaban ni siquiera la mitad de lo que ganan varios servidores públicos, pero finalmente honraron sus vidas defendiendo al país. Si usted mira los salarios que tiene la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, no se comparan de lejos con lo que gana un servidor público. Entonces, yo creo que también debe haber proporcionalidad en cuanto a ese tipo de valoraciones, porque si el ministro anterior dijo esto, el exasambleísta de la asamblea por calificada del mundo dijo esto, y si el contralor o cualquier persona dice esto, entonces la pregunta es qué hacen en esos cargos, porque a mí también me genera sospecha que siendo conscientes que no les alcanza para las colas, entonces, ¿qué hacen en esos cargos? Entonces, eso me... Pero definitivamente, si usted es un joven o una joven que ha venido de especializarse, por ejemplo, en la materia petrolera, que es de la que estamos hablando, y una transnacional le ofrece 30 mil dólares, es evidente que va a ir a trabajar con la transnacional y no con la empresa pública, ¿no? Yo sí creo que hay que dar sueldos que tengan relación con lo que se hace y con la responsabilidad de firmar eventualmente dos mil millones de dólares de contratación pública por año, ¿no? Y por supuesto que tiene que haber a nivel de la ciudadanía un sentirse honrado con un cargo público, que quienes son burócratas o empleados públicos vuelvan a recordar además que en primer lugar son servidores públicos. Sí, pero además yo quisiera poner ejemplos que posiblemente terminan siendo odiosos porque ninguna comparación es agradable, pero en los países que son desarrollados, tanto del mundo anglosafón como del asiático, se tiene una carrera de profesionalización de la burocracia, es decir, se llega a un alto cargo en función de que se ha tenido una carrera transparente, una trayectoria calificada, un proceso de evaluación continuo. El problema en el Ecuador es que no tenemos una carrera de servicio público y lo que se debe auspiciar indistintamente del gobierno que administra el Estado en el periodo que le corresponde, es que el Ecuador debe auspiciar una excelencia en cuanto a la carrera que hace el servidor público. Si usted mira gobiernos del Asia, de los países más desarrollados, los ministros y viceministros no son designados por política, son expertos que a lo largo de su vida han logrado una serie de méritos en carreras que van de 30, 35 a 40 años. Usted no puede poner un teenager a un homeboy, a un generación X manejando un ministerio, ¿sabes? Es decir, lo que yo quiero decirle es que hay algo que también están en deuda todos los gobiernos, todos, y es que no se ha logrado tener una escuela de servidores públicos como lo tiene Francia, como lo tiene, no vayamos lejos, Chile, como lo tiene Colombia, como Perú también lo tiene, que es la plataforma Servir, es decir, el Ecuador necesita que exista profesionalización de los servidores públicos, porque cuando un servicio es malo puede también estar relacionado porque el servidor tampoco esté preparado. Entonces, a mí me da la sensación que una política de Estado es la profesionalización del servicio público, la ética, la integridad, la transparencia y la lucha contra la revolución como un principio inegrociable y la tercera que en buena hora tenemos libertades, gozamos de libertades, hacer siempre un seguimiento exhaustivo, exigir rendición de cuentas, de serviduría de lo que hacen los servidores públicos indistintamente que sus cargos sean de elección o sean de designación. Sí, doctor, si usted realizaba la comparación de un sueldo del sector empresarial y el sector público, pero también hay que recordar que el sector empresarial su fin último es el lucro y el servidor público es defender los intereses de la nación. Y sobre la institucionalidad que se ha perdido estos últimos años y la desconfianza que existe de la población, por lo que las generaciones más pequeñas se sienten un rechazo hacia la política. ¿De qué manera podemos partir de hoy a un futuro para recuperar esta institucionalidad y la confianza de la población hacia ellas? Bueno, el mensaje está claro a los partidos políticos. No podemos seguir con el mismo modelo de liderazgo caudillesco, mesiánico, corporativista. Los partidos políticos carecen de escuelas de formación de cuadros. No queda tampoco de manera transparente y evidenciada de dónde provienen los recursos para las campañas. No hay procesos de democracia interna que manifiesten lo que los adherentes y participantes militantes expresan. Entonces, debe haber una reforma profunda, capítulo 5 del Código de la Democracia, en donde el Ecuador tenga verdaderos partidos políticos. ¿Por qué es de los partidos políticos donde se genera esa correa de transmisión entre el Estado y la sociedad? Y mientras el Ecuador tenga maquinarias electorales, chequeras de caudillos, o liderazgos metástasis, con metástasis, metastásicos, no vamos a salir adelante. Entramos a un proceso de elecciones, ya mismo, a la vuelta de la esquina, y creo que hay que tener mucho ojo, ¿no? Ojo al piojo, o sea, ¿qué quiero decir? ¿De dónde salen los recursos? ¿Cuáles son los candidatos? ¿Cuáles son los planes de gobierno? ¿Cuál es el equipo que acompaña a los candidatos? ¿Cuáles son los asesores? Y creo que eso debería reforzarse más en el sentido de que cada vez nosotros seamos más exigentes, porque además ningún funcionario público nos está haciendo ningún favor. Están electos o están desitados para hacer en lo que sus atribuciones, competencias y manejo de recursos establece la norma. Y eso es lo único que se pide ahora. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado nueve ya con veintiocho minutos de la mañana. Gracias por haber compartido este tema y haber también ayudado a el análisis que gira sobre no solamente Carlos Pollitt, sino también sobre los partidos políticos. Muy amable. Siempre a las órdenes. Un buen día. Gracias. 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 Gracias.